La decisión del gobierno que preside Pedro Sánchez de obligar a la totalidad de la población española de utilizar mascarillas no solo en los interiores, sino también en las calles o en el exterior en general, ha tenido también reacciones contrarias. Las que más han llamado la atención es la de parte de cierto sector de médicos que consideran esta medida como una decisión de cara a la galería, entendiendo que ahí no están los contagios y lo único que se hace es tratar de mostrar que se toman medidas. En este sentido se manifiesta el médico y cirujano lanzaroteño Antonio Becerra. Si tuviera que ponerle una definición a esta medida, yo diría que esto es una medida que es un brindis al sol. Es decir, todos los expertos coinciden en que es una medida que no tiene ningún sentido, que por cierto ha sido definida por un experto epidemiólogo de una forma muy gráfica, que es como si a usted le obligaran a llevar casco por la calle, pero cuando se monta en la moto se lo tiene que quitar. O se lo quita. No solo eso, sino que se presta a confusiones. Si ustedes miran las excepciones que existen, que se han definido, las cuatro principales, dentro de una de ellas está la de, las principales son, mientras se está realizando deporte, en paseos al aire libre, en el que se vaya solo o con algún familiar o amigo, siempre que haya un metro y medio de distancia, en espacios naturales y en núcleos familiares. Vamos a ver. Es decir, es lo que pasa ahora. Núcleos familiares, ¿qué es? ¿En tu casa? ¿En tu patio? Claro. En paseo al aire libre, ¿qué pasa? Que si no estás paseando y estás quieto, no te puedes quitar la mascarilla. Tienes que estar caminando. Es decir, el Estado y el gobierno obligan a la gente por decreto a caminar para quitarse la mascarilla. Estas son cosas absurdas.